Aquí he preparado una disolución de tricloruro de titanio calentando titanio con ácido clorhídrico durante varios minutos. Bien, pues voy a tomar una muestra del tricloruro y voy a ver cómo se comporta frente a la agua oxigenada. Veamos. Aquí tenemos un poco de agua oxigenada. Bueno, sabemos que el tetracloruro es incoloro, así que vamos a ver si se oxida este tetracloruro o qué le pasa. Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que esto de incoloro no tiene nada, así que, bueno, voy a echar un poco más a ver. Me da lo mismo porque esto no cambia en absoluto y no tiene nada que ver con el tetracloruro incoloro. Voy a echarle agua a ver si desaparece el color. Nada, no hay manera. Ahí sigue. Voy a usar solo una gotita del cloro de titanio. No sé si ha caído o no, pero sí, ahí va una minigota. Bueno, y voy a echarle agua para que la gota se vea, que si no parece que ni se ve. Bueno, ahora voy a echarle otra vez la agua oxigenada, a ver si ocurre algo o no ocurre nada. Bueno, se vuelve a poner amarillo, no tanto como antes, porque claro, es que no había prácticamente nada en esa gotita. Bueno, a ver quién me explica lo que está pasando aquí.